¿También te voy a hacer un parácter? Sí, sí, exactamente. Tío 10. Nueve Tío 10 está arribando a la hora. Wow. Es una sobrecarga, realmente. Mejor que la telefonía. La capítulo de Sergio. Comerciaciones locales. Realmente maravillosa la tu transmisión. No quiero ver más, gracias. A la provincia no contó otra. Subispo, chan, tío. Sí, gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo a ti. Gracias, un abrazo. A presto, ciao. PAPA YANKI 2, GOLF TANGO AMÉRICA PAPA YANKI 2, GERMANY TÓQUIO ALFA, GOLF TANGO AMÉRICA PAPA YANKI 2, GOLF TANGO AMÉRICA PAPA YANKI 2, GOLF TANGO AMÉRICA PAPA YANKI 2, GOLF TANGO AMÉRICA RÓGER ROGER, ITALIA WISKY 7, DELTA HOTEL CHARLIE, SERGIO OK, NICE TO MEETE YOU GOOD EVENING FROM BRASIL GOOD AFTERNÃO, OK, SORRY Buenas tardes desde el Brasil, mi nombre es John, está correcto, cerca de la ciudad de São Paulo. Vos señales reportan 5.9, 5.9, ok? Plus, el gran señal, el áudio muy fuerte, estereofónico. Volvemos a ti, mi amigo. Buenas tardes hoy, ok? Roger, 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 Sergio, mi antena es Force 12, ok? Force 12 C3, 7 elementos. Mi rig TS-590 SugarGolf, solo 100 watts, el poder original, el poder original de Transcyber, de Kenwood japonés. Volvemos a ti. Ok, yo tengo una pregunta. No son muy diferentes, yo tengo que decir, que no hay nadie, sino que no hay nadie, sino que no hay nadie. Pero no hay nadie, sino que no hay nadie, sino que no hay nadie. Aquí, 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 aquí ya está, con el pecho, yo, se lo escucho, pero no hay nadie, no hay nadie. ... Roger, Roger, Sergio. Roger, Roger, ok? Congratulations por el setup. Ok? The big, big gun. Ok? Nice to meet you again. Italia Whisky 7, Delta Hotel Charlie. Back to you with Good Jax, ok? Good luck tonight. 73, bye bye. ... 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